Mamacita de Una gaviota llegó a mi barca Como anunciando mi bien llegada Pero la pobre no se imagina Que traigo sufrida y herida el alma Por un amor que tanto he llorado Hoy con dolor regreso a su lado Ella me dice que no soy sincero Que soy un marino de puerto en puerto Pero no sabe que yo la quiero Que por su amor de pronto me muero Por ser navegante es el motivo Que ella desprecie todo el cariño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi libreta! ¡Suscríbete! 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 Mañana regreso sin rumbo fijo Porque tu desprecio es mucho me ha añadido Pierdes un amor que es muy sincero Que seas muy feliz porque ya no vuelvo Por ser navegante es el motivo Que ella desprecie todo el cariño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!